Hola, ¿qué tal? Una vez más, yo soy DJ, DJ, DJ Carlos Estrella. Hola, ¿qué tal? Ya no va a estar como DJs Hermanos Estrella. Después hablaré un poquito más en otro video sobre eso, lo del nombre. Hasta ahorita nada más quiero aclarar eso. Solo será DJ, digo DJ Carlos Estrella. Así lo dejaremos. Ya no será DJs Hermanos Estrella. Ya no me busques así. Mi página de Facebook seguirá como DJs Hermanos Estrella. Este sí lo vamos a dejar así. Pero el canal de YouTube lo vamos a dejar como DJ Carlos Estrella. Y entonces ya lo buscas así como DJ Carlos Estrella. Ahora nos vamos con el segundo punto que es de los más importantes para mí. Que hemos llegado a los 100 suscriptores. Yo nada más quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado. Porque yo en mis estadísticas de mi canal. En YouTube Studio se ve todo eso del crecimiento del canal. Las estadísticas y todo eso. Y la verdad va un crecimiento bastante en pasos agigantados. Las visitas van muy bien. El último video tuvo, ya casi está llegando a los 200 y algo de, 220 creo de visitas. Yo sé que no es mucho para, o sea no son muchas visitas. Pero para los suscriptores que tenemos y el tiempo que lleva el canal. La verdad es bastante. También quiero agradecer a los comentarios. Y bueno a la gente que comenta ahí en todos mis videos. Que te apoyan, o sea que te escriben comentarios. Bueno críticas, constructivas. Para que, bueno para que mejores ¿no? Y bueno, este, eso es lo que yo quería decirles en este video. Darles las gracias a aquellas personas que, pues, que te apoyan ¿no? Que son los primeros que están en el canal y que espero que así siga. Y obviamente que, obviamente crecer, crecer y, pues, llegar a los mil suscriptores. Y de ahí, pues, ir avanzando, avanzando paso a paso. Y bueno, ese es el segundo punto. Quería darle las gracias. Y bueno, obviamente también en el, coméntale aquí abajo en los comentarios. ¿De dónde me ves? Porque en las estadísticas veo que nos ven de, pues, de otros países como de Ecuador. También nos ven, creo que de Colombia. O sea, no son muchos, pero nos ven. También, pues, obviamente de nuestro país que es México. Coméntale y en el próximo video que subamos, ahí voy a poner los comentarios en pantalla. Y bueno, muchas gracias por los 100 suscriptores. El tercer punto es, ¿qué me motivó a mí al hacer videos? ¿O por qué empecé a hacer videos? Bueno, yo, este, estaba estudiando la preparatoria. Y entonces, este, estaba estudiando yo programación. Esa era mi carrera técnica. Entonces, este, en el último dos semestres, estábamos viendo comercio electrónico o algo así. Entonces, este, mi profesor de comercio electrónico. No me acuerdo qué materia era. El chiste es que teníamos que, que era comercio electrónico. Páginas, este, de venta y todas esas cosas. Entonces, en una ocasión el profesor dijo, ya saben qué. Pues, este, necesitan hacer videos donde expliquen varias cosas. La verdad ya no me acuerdo qué eran, pero era, déjenme acuerdo un poquito. Déjenme ver si hago memoria. Teníamos que grabarnos, no sé para qué. Creo que era para unos, este, programas o algo así. El chiste es que nos teníamos que, hicimos dos videos de esos que donde teníamos que salir. Teníamos que explicar como unos puntos o algo así. El chiste es que, entonces, este, para no hacerles el cuento largo, este profesor, que si lo está viendo, profearon, este, le mando un saludote. Que era nuestro subdirector de nuestra escuela. Y, bueno, nos dejó hacer un video. Y el primer video, pues, yo lo edité, pues, os digo, no, no estoy diciendo que mis videos, ay, no sé, sea una producción así, bien mamalona, ¿no? Pero, este, pues, los editaba bien. Y yo, más que nada, para, para que a mis compañeros de mi salón, pues, les gustara, ¿no? Y, pues, les daba risa. Y ya empecé a subir ese video. Y me dijeron, oye, este, eh, me gustó tu video. Los editas muy bien. Y, pues, da risa, ¿no? Y, bueno, yo siempre he sido de los, de un alumno de los que, como que le da, le, o sea, soy muy desmadroso, desastroso, como lo quieran ver ustedes. Este, y soy de las personas como que, que causa risa. Entonces, este, a mí, yo por eso me motivó el, yo, hacer esos videos. Porque, o sea, a mí me, me gusta. Bueno, por ejemplo, a mí en la escuela siempre me ha gustado exponer. A mí el pasar yo al frente al pizarrón no me da pena. O sea, me gusta. Y me gusta, pues, verme detrás de una cámara. O sea, bueno, ya en el celular, en una computadora. Yo me gusta verme. O sea, como que me llama la atención eso. Entonces, este, eso es lo que a mí me motivó. Pero unos puntos que a lo mejor a mucha gente los detiene. A mí me detenía que, por ejemplo, pues, yo no tenía un buen celular, ¿no? Traía, creo que lo, empecé a grabar con un, empecé con un Grand Prime. Con un Samsung. Y, pues, la cámara no es así que digan. Ah, es una calidad, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que este celular sea de una calidad muy buena. Pero, pues, la verdad, se defiende ya ahorita de este celular. Entonces, empezamos a grabar y todo. Los videos que les comento de la escuela. Y eso fue como que lo que me dijo. Oye, ¿sabes qué? Los editaste bien. Los grabaste también bien y todo. Y, ¿por qué no te avientas, no? Y yo ya antes ya estaba. Yo ya tenía como que esa idea de, o sea, con lo de que somos DJs y todo eso. Ya tenía esa idea de, no, pues, vamos a abrir un canal de YouTube. Y vamos a hacer videos, ¿no? Y a lo mejor así vamos creciendo y poco a poco. Y entonces eso fue lo que me, como que lo que me movió para yo hacer este tipo de videos. Por la, pues, por la escuela. Porque, pues, ahí lo hacía, me hacía gracioso y, pues, como que me llamaba la atención. Y dije, bueno, pues, si para la escuela los puedo hacer, pues, para esto, pues, ¿por qué no? Entonces eso fue lo que, lo que hizo que yo empezara a hacer videos. Y, pues, obviamente, como yo les decía, ¿no? O sea, a veces nos detenemos porque no tenemos como que las herramientas. Pero créanme que para grabar solo necesitas, pues, actitud, actitud positiva. Y, pues, un celular. Realmente lo de la cámara, pues, no importa. Bueno, ya en un futuro, si lo ves bien, pues, pues, yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? Pero, pues, yo opino y a mi punto de vista que debes de ir empezando, pues, con lo que tienes. En lo personal yo empecé así realmente sin nada. Y ahorita no, les estoy diciendo que tengo una producción así. Ay, no manches, ¿no? Pero, pues, me gusta editar y todo. Yo creo que una edición vale más que una buena cámara. Entonces, eso fue lo que, pues, a mí me movió. Y les digo, o sea, yo en la escuela empecé, empezamos, todos los compañeros empezamos a hacer videos. Y entonces todos los empezábamos a ver. Pero, pues, realmente eran de la escuela. O sea, como que ellos se enfocaban en, digo, nada, una explicación nada más. Y, pues, yo me hacía el gracioso, ¿no? Me hacía el gracioso en mis videos. Y, pues, así fue como yo lo que me hizo, les vuelvo a repetir, me motivó. Y lo hice y, pues, espero que a lo mejor les sirva de algo. Yo sé que no es algo que digan, ay, no manches, ¿no? Pero a mí en lo personal eso fue lo que me movió. Y más que nada, mis compañeros, unos, bueno, amigos, me decían, oye, ¿sabes qué? Pues, échale ganas, ¿no? Si te quedan bien, tienes que, me dice, un compañero me dice, bueno, un amigo me dice, oye, este, tienes como que ese don de ser gracioso y por qué no lo haces en tus videos, ¿no? Pero me cuesta un poquito de trabajo como que en la cámara porque como que yo lo quiero hacer un poquito más serio, pero yo en persona, yo sí soy una persona muy, muy graciosa y la verdad yo, pues, como que tengo ese, como que sé dónde caerle bien a la gente. Digo, no a todos porque, pues, tampoco hay que mentir. Pero me decían, oye, ¿sabes qué? Pues te quedan bien, ¿no? Y después cuando, bueno, empecé a hacer esto de YouTube y a otras personas me decían, oye, bro, este, y de otros países me decían, oye, este, te quedan muy bien los videos, ¿no? Oye, este, que no sé qué, ¿no? Te comentan y eso es lo que te motiva y te sigue diciendo, oye, ¿sabes qué? No lo dejes. Entonces, yo por eso, pues, me gusta, me gusta hacer videos y eso fue lo que, pues, lo que a mí me motivó. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Dale like, suscríbete a mi canal de DJ Carlos Estrella. Ya no me busques como DJs Hermanos Estrella más que en mi página de Facebook. Así vamos a aparecer como DJs Hermanos Estrella. Aquí en este canal es DJ Carlos Estrella. Compártelo, suscríbete ahí por tus redes sociales, por Facebook, Instagram, por donde tú quieras. Compártelo para que llegue a más gente. Espero que te haya gustado mucho este video. Dale like. Abajo en la descripción te dejo el link de mi página de Facebook. Lo vuelvo a repetir, ahí me puedes buscar como DJs Hermanos Estrella. Dale like. También checa todo contenido que estamos subiendo ahí en Facebook. Y bueno, una vez más, yo soy DJ, DJ Carlos Estrella. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!